A 6 años de la muerte de Jenny Rivera, se ha dado a conocer una carta inédita de la cantante, fue Abigail Rivera, hija de Lupillo Rivera quien compartió dicha carta en su perfil de Instagram. Abigail Rivera comentó a sus seguidores en Instagram, que se trata de una tarjeta de Navidad que su tía Jenny Rivera le escribió. —Todavía tengo todas tus tarjetas de Navidad y tu último regalo de Navidad que me diste. Te admiro tanto, incluso cuando era niño, recuerdo que cuando entrabas dentro de cualquier habitación, simplemente lo encenderías con tu voz angelical y tu risa contigua, manifestó la hija de Lupillo Rivera junto a la carta inédita. —Estas fueron las letras que Jenny Rivera le escribió a su sobrina Abigail Rivera en la carta inédita que compartió, mi hermosa Abigail, eres la próxima gran estrella de la familia. —Estoy aquí para ayudarte. Estoy tan feliz que pude experimentar y aprender sobre tu increíble talento. Explora, mi hija, no dejes que nadie o cualquier otra persona te diga que no lo tienes. —Asimismo, Abigail Rivera compartió un bello recuerdo de su tía Jenny Rivera. —Recuerdo la primera vez que me escuchaste cantar y tocar la guitarra. Siempre me dijiste que lo explorara y que no tuviera miedo. —Eso significaba todo para mí, que en realidad creyeras en mí y en mis sueños. Siempre serás la única que hizo el esfuerzo por tenernos a todos nosotros. —Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de conocerte, bendecida de llamarte tía y sobre todo, tener recuerdos que atesoraré por siempre, resaltó en su post junto a la inédita carta de Jenny Rivera. —En esta nota, Jenny Rivera Lupillo Rivera Chiquis Rivera